y pues cómo están chavos qué tal qué tal espero que se lo estén pasando muy bien y nosotros vamos a darle este partido de méxico contra chile vamos a ver si méxico es capaz de ganarle a este poder poderosísimo chile en esto que es fifa que la verdad es que me hace falta actualizar las plantillas no lo hay qué pasó ahí qué pasa no lo he hecho pero vamos al partido de una vez por todas vamos a ver cómo nos va ya tenía rato que no no juzgaba no jugaba fifa y dicen que podría estar un poquito mejor el pez actualmente que la verdad tibó escuchar y ahora escuchando el himno de chile esperemos aquí esté vidal bueno vamos a darle paso ya este partido señoras y señores y vamos a ver si somos capaces de ganarle a chile con juego tener aire con este ahora sí muchachos y aquí iniciamos las acciones bienvenido por mexicano con carlitos de la que se lleva el defensivo chileno manda al centro tiro de esquina para la selección mexicana en este primer partido contra chile ahí con cuál era ya se mandó vamos a mandar salas y la que ha guardado centro y queda corto se pase para variar de la selección mexicana y en la defensiva chilena definiéndose bien el equipo mexicano tiene que recuperar el balón es la estaca y en el equipo y carlitos de la no logra contra el golón que saque de meta saque de banda para el equipo chileno al coraz manda para atrás abril abril se embal el equipo chileno viene atacando ahora su primera llegada los chilenos son muy buenos en la triangulación aguas ahí falta sí falta hay aguas aguas para diego reyes lleva la primera tarjeta amarilla del partido en el minuto 10 y aguas porque se me estaba cayendo la noche viene ahí va a marcar el balón aguas disparo que se va por arriba muy lejano de la portería de franzo a m el m y diego reyes el pase cortado por para ir saca de banda para el equipo mexicano diego reyes h h pasa el pase el pase filtrado para carlitos vela que se la manda a chicharito entra solo por la banda entra solo entra solo pase el primero el primero el primero el primero el primero el primero gol gol golazo de raúl jiménez en una buena combinación el pase salió de h h para carlitos vela que se la pasa filtrado al chicharito y el chicharito entra por la banda derecha y se la pasa para que fulmine de una manera dramática raúl jiménez y la pelota está en el fondo en el equipo chileno sacando con serios problemas el equipo chileno que no es de los equipos que son agachones ellos van a del frente aguas aguas ahí se nos vienen los primeros de ellos excepto la triangulación bien guardado cortando y la defensiva lleva nuestro araujo pasa para carlitos vela que sale por la banda ya se nos quedó ahí el chicharito y por eso sacan los chilenos porque pierden aguas carlitos sorprende sorprende solita en el centro giovanni jonathan dos santos yo no tengo tantos quiere jugar a la primera tiene que la calle llorando santos por dios donde estabas miran por donde pasan se balón arañando esa portería y en el equipo chileno quiere salir jugando controlando el balón que es lo suyo sabe que eso es lo que lo hace fuerte en los toques las triangulaciones pero méxico bien parado ahí al metro araujo interpreta pero la pierde en un momento podría ser complicado no bien en el equipo mexicano defensiva cerrando bien jugando duro en su área defensiva tocando a ya chache la piedra agua se nos vienen los chilenos se nos vienen los de rojo se nos cae la noche se nos cae la noche y están en el área de una vuelta vuelta y en héctor moreno recuperando ese balón ahora sale jugando y solo de muchachos es para que corran ya perdió el balón se la quiso jugar el puro estilo de messi la perdió completamente y en el ayuno aguas 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 nada no pasó nada y en el equipo mexicano sale tocando bien carlitos vela ahora a velocidad que no es lo suyo a velocidad toma otro más gol bolazo raúl jiménez raúl jiménez raúl 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 jiménez y en el equipo mexicano en la parte ofensiva atacando con tocho morocho 2 a 0 el equipo mexicano contra el abatible el feroz equipo de la escuadra de chile que no está pasando por un gran momento en este modo en esta situación en este partido aguas aguas bien en la reacción chilena un centro en tonalaria pierden el balón pero aún sigue el peligro para el equipo mexicano aguas entran disparo quieren buscarla quieren buscarla pero no le encuentran bien aquí charito a cubrirla cubrirla no hay de otra tiene que esperar todo el equipo porque estaban hasta abajo bien defensiva aquí con carlitos vela bien el toque sin ahora tiene que en tantos tantos que la manda a raúl jiménez raúl jaménez ve solo carlitos vela carlitos vela entra otro pase filtrado se nos fue otra oportunidad de raúl jiménez para 3-0 el hard trick no se logró aquí la repetición del gol y el gol es un gol a lazo aguas aquí tiene hernández méxico dominando al 100% todos los sentidos hay parecía penal dice no jueguen le jueguen le lejos del equipo chileno que ya no sabe si meter las manos los pies los codos arañar o hacer qué cosa simplemente no logran desbocar en esa última tercera parte del terreno de aguas aquí se nos viene carlitos vela y se recupera la recupera manda centro si lo mandó si lo mandó quedó pasado muy pasado de chile perdón viene de embal por la banda derecha viene el pase para briseldo briseldo que se nos viene a aguas y aguas ruby la recupera briseldo entra solo está solo pasen disparó m fe franço'a me me saca ese balón que ya estaba en el fondo una guasa en el chip de con el peligro disparo que pasa por arriba de la marco viene el equipo mexicano señoras y señores bien aguas se brinca la línea se brinca y fuera de lugar de Chicha de Raúl Jiménez están todas saca el equipo de Chile se nos está acabando esta primera mitad despeje largo 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 que recupera bien el equipo mexicano está con todas las golas en recuperación Carlos Vela que tal atacanazo para a Chache a Chache que pasa filtrado no logra llegar pero el Chache recupera pase para Carlitos Vela y pierde bien plantada la defensa chilena tres minutos de este primer tiempo México contra Chile ganando la selección mexicana 2 a 0 el desborde el desborde de Chile no se quita el descanso sin ningún gol no se quita sin ningún gol aguas ahí entre el diagonal matona nada recupera bien México y aquí se acabó la primera mitad es 2 a 0 aquí una primera mitad de este chico en top de su juego y estoy seguro que estará pensando de grabar su hat en la segunda mitad vámonos a esta segunda mitad rápidamente dos goles de Raúl minuto 14 y 27 respectivamente y vienen el equipo chileno a ver si ahora si se encuentra y ataca la primera llegada de Chile la primera llegada no no prospera se queda corta en esta última en esa última parte Chile siempre se ha quedado corto ha quedado de ver en el ayuno Raúl Jiménez aquí en por el centro aquí en chicharito muévete cabrón viene chicharito disparo desviado portador tiro de esquina no sale si sale no salió viene el equipo chileno sale jugando al toque sin pero recupera no recuperó bien el equipo chileno bien plantados elementos sale tocando uno a uno bien recupera aquí John Santos viene trae la juega se mete pasa infiltrado fuera de lugar si fuera de lugar esto ya no cuenta esto ya no cuenta chicharito chicharito chingarito viene el equipo de Chile despeje largo 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 viene jugando Chile quiere hacer algo quiere sorprender y es que no se le ve por donde agua dentro de ahí raso nada viene defensa mexicana saquen por arriba bien los mexicanos pase infiltrado viene bien Jonathan dosantos disparo pasa por arriba del marco muy mal muy mal cambio por la parte de la selección mexicana aquí viene Raúl Jiménez el equipo de Chile trata de hacer algo importante al menos de no recibir otro gol y creo que lo está consiguiendo en esta segunda mitad México trata de lograr algo más pero se les están acabando las ideas a los muchachos al equipo del Tata no logra concretar ese pase ahí recupera Chile que tampoco ha sido un gran sinodal la verdad es que ha sido un equipo mediano de mediano abajo aguas ahí y entraba solo entraba solo por la parte superior de Carlitos Vela y no lo vieron jamás viene Chile que quiero sorprender quiero sorprender en esta jugada dos contra uno dos contra uno y en la defensa mexicana sacando muy bien y ahora con Carlitos Vela que sale por la banda derecha se va por la banda solito dice vámonos muchachos ahí está el pase ahí está el pase ahí está el pase filtrado entra Jonathan gol bolazo bolazo comunicación colectiva Jonathan dos santos entra solo 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 y mete el tercero para el equipo mexicano Carlitos ahí Vela Raúl Jiménez y Jonathan dos santos con el cambio sale Miguel Layún entra Marco Fabián Marquito Marquito Fabián viene el equipo de Chile tocando ya no sabemos qué va a pasar con esta selección chilena que nada más no se le ven ni pies ni cabeza y cuando por fin empieza a intentar pierde balones a 10 y siniestra pase filtrado se nos va se nos va Marco Fabián muy bien la baja toma el pase go fuera de lugar fuera de lugar esto ya no cuenta otra vez del chicharrito y nos quedamos quedando con el 3 a 0 estaría bueno sería interesante que en este caso Raúl Jiménez que es el hombre que más ha corrido que más ha intentado disparar que más ha jugado en la ofensiva mexicana hiciera su hard trick porque no y hay mal el pase maldísimo otro cambio para la selección mexicana sale Néstor Araujo también del equipo chileno Mauricio Moncalves entra Moncalves entra la selección mexicana también hubo un cambio sale entra Osvaldo Alaniz y sale Néstor Araujo viene el equipo mexicano viene tiro de esquina Aguas Aguas aquí Aguas muchachos Aguas cae el balón se quedó corto el disparo el equipo de Chile viene quiere meter su gol de la honra quiere de la honra no se quiere dejar por Aguas ahí peligro 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 Memé François Memé la paró Memé qué disparo estaba solo y ven la reacción de François Memé que le mete ahí un palmo de actuación para lograr ese ese paradón gol y ya cayó el gol cayó el gol cayó el gol de Chile en una mala defensa de la selección mexicana en ese centro y otro cambio por parte de Chile entra Miguel colado y sale crisis en abri digo abri Diego 3-1 en este partido México contra Chile esperemos que vengan más goles los neces necesitamos esperemos que este gol sea un México despierta minuto 75 de esta segunda mitad viene México con Marco Fabián bien pase solo nadie no llegó nadie de este balón la intención fue muy buena ese 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 quiebre de de entrar y regresar frenar de momento y mandar el pase hacia la zona fue algo que describió la defensa y mal mal Chile ya está reaccionando aguas porque se nos puede caer la noche aquí aguas señoras y señores centro peligrosísimo entre chile solo cambio sale carlitos de la cambio por chile entre juniors donald también cambio por la parte de la selección mexicana sale giovanni dos santos entre giovanni dos santos sienta carlitos también sale carlitos de la bien aquí viene guardado bien muy bien el pase para marquito fabián marquito fabián ve el centro lo ve solo disparo gol 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 golazo chile giovanni jonathan dos santos jonathan mete el gol en un magnífico centro de marco fabián que los ve entrando solos como fue por su casa la ve la mata mandase atrás y el agarra de volea y hacia adentro ese balón 4-1 el marcador minuto 84 en los momentos finales de este partido vámonos muchachos aguacin viene 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 chile quiere su gol quiere su gol aguas aquí aguas allá centro viene para aguas ahí viene el gol viene el gol bien franzuá mme franzuá mme ya saben suscribirse dale like aquí viene en México viene el pase aguas viene marquito Fabián se mete se mete viene solito gol 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 golazo 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 de Giovanni dos santos la festeja así la festeja así qué bonito centro qué bonito centro aquí está la afición vamos a ver la repetición viene por la banda nada más con 4 contra 1 4 contra 1 viene Giovanni y de cabeza solito solito contra el arquero que no tiene nada absolutamente nada que hacer ante este gran cafetazo de Giovanni dos santos y acabando en este partido tres minutos tres minutos esto ya se acabó nos vemos en pasadena contra el equipo de paraguay yo me despido soy el dracon recuerden y después de suscribirse dale like activar la campanita de recordatorio y nos vemos hasta la próxima con este gran partidazo a ver si llega el otro llegará el sexto gol parece que sí no manches sí gol otro más hard trick ahí está Raúl Jiménez Raúl Jiménez el hard trick lo festeja con su público hicieron pedazos picadillo de la selección chilena 6 a 1 la selección mexicana y nos vemos hasta la próxima y aquí se acabó se acabó señoras y señores este gran partido de México contra Chile nos vemos hasta la próxima bye bye muchachos bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!